Hola amigos de Teleurban, ¿cómo están? Nosotros somos... ¡Mata Curia! Y el día de hoy estamos en Urbaneando. Y aquí estamos los fundadores, mi hermano José Luis y yo, somos los que iniciamos con el proyecto. A nosotros lo que nos impulsa es la música, tenemos un público excepcional, siempre nos ayuda mucho eso, el apoyo, la energía que nos dan ellos a nosotros es algo pues genial. Del primer disco tenemos el video de Te Necesito, que es un video animado. Te necesito para dejar de llorar, te necesito... También tenemos en el segundo disco un video que se llama, la canción se llama Niña y también lo pueden encontrar en YouTube. Te quiero, pero es tan difícil la batalla, pero no sé cómo lidiarla, pero no voy a rendirme. Y actualmente nuestro más reciente sencillo se llama Tatuaje, y este video lo grabamos en la Pulquería Insurgentes y en el Museo del Tatuaje precisamente. En este último creo que nos va a ir bastante bien porque no solo tenemos tatuajes, sino hay más, hay más buenas canciones ahí que yo creo que les van a gustar a todos. Los queremos invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, iTunes, cualquier plataforma. Tú googleas Matacuria con doble T y con K y todo lo que sale es nuestro. Síguenos por favor, estén al pendiente de nuestro nuevo material que está pronto a salir. Y pues nada, los queremos mucho. ¡Suscríbete al canal!